requisitos para monetizar mi canal de youtube hola amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo espero hayan tenido un grandioso día hoy mejora te saluda y te trae qué requisitos debo cumplir para llegar a monetizar mi canal de youtube muy buena pregunta así es gente hoy te traigo qué pasos debe cumplir para llegar a monetizar mi canal en youtube o qué requisitos más bien debería tener mi canal para llegar a ser tomado en cuenta como potencial para generar dinero al mes yo sé que hay muchos vídeos sobre este tema pero hoy hablaremos sobre el canal de mejorar como yo pude llegar a monetizar mi canal sé que es un paso difícil pero si utilizas unas estrategias y además trabajas duro sé que pronto llegarás a monetizar tu canal pero ya yendo al tema te preguntarás mejorar qué necesito para monetizar el canal primero debemos tener en cuenta que los requisitos para llegar a ser visto a la comunidad de socios en youtube son los siguientes cumplir con todas las políticas de monetización de canales de youtube las políticas de monetización de canales de youtube son un conjunto de normas que permiten monetizar contenido en la plataforma como socio youtube tu acuerdo que incluye las políticas del programa de socios en youtube exige que cumplas esas políticas para llegar a ganar dinero en la plataforma vivir en un país o región donde está disponible el programa de socios de youtube pero qué países cumplen con la disponibilidad de parte del programa de socios pues ahora mismo te diré cuáles son los más conocidos y en esta lista encontramos a argelia samoa américa argentina aruba australia austria barein bermudas bielorrusia bélgica bolivia bosnia brasil bulgaria canadá islas caimán chile colombia costa rica costa rica croacia chipre república checa dinamarca república dominicana ecuador egipto el salvador estonia finlandia francia república irlanda rumanía rusia senegal serbia singapur arabia saudita eslovaquia eslovenia sudáfrica corea del sur españa suecia suiza emiratos árabes unidos reino unido estados unidos islas vergenes de estados unidos uruguay y venezuela son los países más reconocidos en los que te dejará monetizar tu canal así que si cumples con estos dos requisitos vamos por un buen paso para llegar a monetizar tu canal no tener faltas por incumplimiento al alineamiento de la comunidad activas en tu canal tener más de 4 mil horas de reproducción públicas válidas en los últimos 12 meses tener más de mil suscriptores tener una cuenta de adsense vinculada pero que es una cuenta de adsense es uno de los productos de la red pública en línea de google play básicamente permite a los editores obtener ingresos mediante la colocación de anuncios en sus sitios web ya sean de texto gráficos o publicidad interactiva avanzada eso sería un resumen básico para que puedas entenderlo ya teniendo claro esto y si ya cumpliste los requisitos paso una solicitud de google adsense para formar parte de la comunidad de youtube y empezar a generar ingresos no olvides seguirme darle like a este vídeo comentar y compartir me ayudarás un montón que tengas un gran día gracias